San Patricio es el dueño de esta casa que está al filo de la quebrada del tejado en el sector de la comuna en el norte de Quito. Antes la quebrada era más allá atrás, por eso se hizo, porque todos van a decir irresponsablemente cómo voy a construir al filo de la quebrada, la quebrada era más allá. Asegura que construcciones como estas han ocasionado que el agua tenga otro curso y afecte su vivienda. Antes de que haya esto, de que me digan que desaloje y todo eso, yo en realidad no soy de la extrema pobreza, no. Pero una vez con este percance que pasó, ya paso a una extrema pobreza. ¿Por qué? Porque aquí están años de mi trabajo. Actualmente indica que forma parte de los afectados de esta quebrada y que el municipio de Quito le hizo un ofrecimiento de relocalización. Tampoco voy a pedir tanto, que me den alguna cosita, pero tampoco perder una casa así. Según el secretario de Inclusión Social de Quito, actualmente, al igual que don Patricio, hay 115 personas afectadas en esta zona. 21 familias para ser relocalizadas. Esto tiene que hacer la Administración Zonal, Eugenio Espejo, un informe, pasarlo a la gestión de riesgos y como tal, pues, tienen que establecer un procedimiento para que se relocalice. También aseguró que a don Patricio y a la familia de Karina Vela, que denunció la falta de atención de las autoridades, les han entregado alimentos, materiales de aseo y que se les brinda asistencia profesional y bonos económicos. A todas las familias, cada 10 días, les entregamos kits de alimentación, de higiene y de bioseguridad. Y lo que estamos buscando, además, es que hemos creado los espacios alternativos para niños que han sufrido el impacto, espacios amigables que se llaman El Retorno a la Alegría. También informaron las autoridades que se identificó 16 menores que eran hijos de personas que fallecieron por el aluvión e informaron que el cabildo les dará asistencia educativa y económica hasta los 18 años. Helen Quiñones, 24 Horas.